Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre algo con lo que todos hemos soñado al menos una vez en la vida. Una máquina que pueda generar dinero. Así que si estás listo para el top 5 de máquinas que pueden ayudarte a ganar dinero, entonces este video es para ti. Luego de una extensa investigación y varios debates con expertos en la materia, he creado una lista con las 5 máquinas con las que podría generar dinero. Y en algunos casos, hasta vivir de ellas. Estoy seguro que la última te sorprenderá. Con un coste de entre 500 y 5000 euros dependiendo de su complejidad, en quinto lugar están las máquinas expendedoras. Estas máquinas son una fuente de ingresos que no requiere una atención constante. Aunque bebidas y snacks son los productos más populares en las máquinas expendedoras o vending machines, podemos conseguir cualquier cosa, desde pizza hasta calcetines, pasando por frutas, cangrejos, hasta puré de patatas. Así que las posibilidades para monetizar estas máquinas son infinitas. ¿Cuáles son los factores de éxito para el negocio de máquinas expendedoras? Primero, ubicación estratégica. Mientras más concurrido, mejor. Segundo, selección de producto. Selecciona productos con alta demanda. Tercero, mantenimiento regular. Una máquina en mal estado o muy sucia es poco atractiva. Y una máquina averiada, pues, no puede vender. Precios competitivos. Aunque las máquinas expendedoras suelen tener un precio más elevado, tampoco podemos pasarla. Por último, y más importante que nada, es tecnología de punto de venta. O mejor conocido en España como datáfono. De ser posible, ni siquiera aceptar efectivo. De esta forma evitaremos los problemas más comunes de estas máquinas. Billetes y monedas atascados. Intentos de vandalismo para sacar el dinero que hay dentro de la máquina. Ir constantemente a reponer el cambio o a sacar el dinero existente. Dato curioso sobre las máquinas expendedoras. La primera de ellas fue creada hace más de 2,000 años. La creó un matemático griego llamado Heron. Esta persona diseñó un dispositivo que, a cambio de una moneda, te entregaba agua vendida. Volando hasta la cuarta posición, se encuentra el dron. Con un precio de entre 100 euros y 1,000 euros, estos aparatos son bastante fáciles de monetizar. Existen muchas formas de monetizar estos aparatos. Una de ellas puede ser fotografías y videos a particulares. La segunda, un poco más compleja, vender tus servicios a pequeños y medianos eventos, como cumpleaños o bodas. Y la última, y quizá un poco más compleja, la grabación de contenido de macroeventos. Es decir, festivales de música, conciertos, fiestas de pueblo, etc. También se pueden ofrecer servicios muchísimo más complejos, como por ejemplo, la búsqueda e inspección en zonas de difícil acceso. O la monitorización periódica de áreas muy extensas, como puede ser el caso de plantaciones o cultivos. Para tener éxito en el negocio de los drones, necesitas tener dos cosas en cuenta. La primera, la licencia. La segunda, la calidad del dron. Hablemos de la primera. La licencia es necesaria porque cada día existen más regulaciones y penalizaciones por el uso indebido de drones. Tienes que conocer exactamente las áreas en las que puedes y no puedes volar. La segunda, la calidad del dron. Si te vas a dedicar a vender material audiovisual utilizando un dron, tiene que tener varias cosas. Muy buena cámara, muy buena batería, un rango decente de alcance y, sobre todo, muy, muy importante, la función de volver a casa o regresar a ti cuando se quede sin señal. Esto último lo aprendí de mala manera cuando perdí el mío en la última vacación. Dato curioso sobre el dron. ¿Sabías que el nombre dron significa abeja macho en inglés? Estas abejas nunca salen de la colmena, no tienen aguijón para picar y no pueden comer por sí solas. Su única tarea es reproducirse todo el día con la abeja reina. Estoy seguro que muchos de ustedes quisieran el trabajo del dron y no precisamente el aparato que vuela. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Cómo se hace el dinero? El dinero se imprime, ¿verdad? ¿No tiene sentido que la máquina que puede hacer dinero sea la impresora? En la tercera posición tenemos a la impresora. La impresora 3D. Con un coste de entre 200 y 500 euros para su uso doméstico y 1,000 y 5,000 euros para su uso industrial, una impresora 3D te permite imprimir casi cualquier objeto en tres dimensiones. Puedes ganar dinero con una impresora 3D en distintas formas. La primera, vendiendo los servicios de impresión a otros diseñadores que no tengan una impresora 3D. En este caso simplemente debes imprimir la pieza que te envían. La segunda, puedes vender los servicios de impresión y diseño a alguien que tenga una idea pero no sabe cómo llevarla a cabo dentro de un software de impresión 3D. Y la última es vender tus diseños propios. Puedes diseñar objetos y comercializar estos mismos. Tus objetos pueden tener un uso decorativo o un uso práctico. Para tener éxito en el negocio de vender y comercializar servicios de impresión tridimensional, es importante que tengas en cuenta una cosa muy importante. La calidad del producto que imprimes está directamente relacionada con tus capacidades como diseñador 3D y la utilización del software que le da el comando a la maquinaria. También influye un poco qué tipo de materia prima utilices y la calidad de tu equipo. Pero no tanto como la calidad de tu diseño. La impresora 3D se posiciona en el tercer lugar por su versatilidad y la cantidad de cosas que puedes hacer con ella. Y no solo por eso, sino porque también permite trabajar 100% en remoto. Y de una forma global. Puedes recibir una petición de diseño desde Japón, llevarla a cabo y enviar el producto final por correo. Y la medalla de plata en esta competencia de máquinas que pueden generar dinero es... La máquina CNC, o Control Numérico por Computadora. Esta máquina es muy similar a un torno o a una fresadora, simplemente que funciona como un software. Similar a las impresoras 3D, esta máquina puede construir objetos tridimensionales. Pero, a diferencia de la impresora, esta máquina no pone capas sobre capas de material. Al contrario, retira capas de material para desvelar la escultura final. Tal como lo haría un escultor esculpiendo un mármol. Esto permite hacer productos de muchísima mejor calidad, con mejores materias prima y de una robustez mucho mayor. La forma de ganar dinero con una máquina CNC es muy similar a la forma de ganar dinero con la impresora 3D. Esta máquina te permite llevar a cabo diseños de otras personas. Te permite llevar a cabo tus propios diseños y comercializar estos. La diferencia es que los materiales que usas son de muchísima más calidad. Entonces, a los sectores a los que puedes vender son mucho más diversos y con un coste mucho más alto. Por ejemplo, puedes hacer partes automotrices, partes para maquinaria, para ferrocarriles. Estoy hablando de metal. Luego puedes hacer esculturas de madera. Cualquier cosa que se te ocurra que puedas tallar, la puedes tallar con estas máquinas con una precisión increíble. Por lo que tu mercado es básicamente infinito. Para que tengas una idea de qué tan versátiles son estas máquinas, en el año 2019, un grupo de estudiantes en la India crearon una motocicleta solamente usando aluminio y la máquina CNC. Bueno, alguno que otro cable y circuito para poderla hacer funcionar. Pero su totalidad fue hecha con aluminio y la máquina CNC. Ok, para el número uno tiene que ser la impresora. ¿Hay algo más fácil que simplemente imprimir dinero? Tiene que ser la impresora. En el primer lugar de la competencia, en el número uno, en la cima del podio, se encuentra la impresora. Sí, la impresora vertical o pintor automático. Esta máquina permite imprimir cualquier cosa en una superficie vertical. No solamente puede pintar cualquier pared con una precisión exacta sin derramar una gota de pintura, sino que también puede plasmar cualquier imagen, por muy compleja y grande que sea, en casi cualquier superficie. Con un coste de entre 5.000 y 15.000 euros, también está en el tope de las más caras. Pero esto no es una desventaja. Puede verse como una ventaja. Debido a su coste elevado y complejidad logística, no todo el mundo puede tener una. Así que te aseguro que si decides empezar este negocio, puedes ser uno de los primeros, si no el único, que la tenga en tu zona. Imagina pintar una pared en tu casa, por ejemplo, en el salón. Pero en lugar de pintarla de blanco, de negro o de beige, puedes hacer una réplica a tamaño gigantesco de la Mona Lisa. Entonces, puedes tener en tu casa una obra de arte, una réplica, pintada por el mismísimo Da Vinci o por este robot que pinta casi tan bien como es. Esta máquina es evidente cómo podemos monetizar. Podemos plasmar una imagen en cualquier pared. Hace días, conversando con un amigo que tiene un estudio de tatuajes, estaba hablando precisamente de esta máquina. Porque recientemente él ha pagado 800 euros para pintar un mural en su estudio. Él hizo el diseño y contrató a alguien que pudiera pintarlo a una escala superior. Aunque este pintor era un excelente artista e hizo un excelente trabajo, puedes notar que hay disparidad entre el diseño original y la pared. Es, es normal, somos humanos y estamos pintando en una pared. Pero, él me comenta que hubiese pagado mil o quizá más si alguien con esta máquina hubiese podido plasmar exactamente este diseño en su pared. Después de todo, esa pared está representando el arte que puede llevar a cabo él en tu piel. Y cualquier error puede costarle un cliente. Y así como mi amigo, hay muchísimos lugares más en los que esto se podría llevar a cabo. Restaurantes temáticos, salones de belleza, gimnasios, cafeterías, cualquier negocio. Y no se limita simplemente al ámbito comercial. Por ejemplo, a mí personalmente me gustaría pintar en casa un mural gigantesco con todos los personajes de Dragon Ball. Si tú tuvieses esta máquina en casa, ¿qué pintarías y dónde lo harías? Déjame saber en los comentarios. Factores que determinan el éxito cuando tengas esta maquinaria. Tienes que tener en cuenta que debes movilizar la máquina hasta estos lugares. Es decir, ciertos lugares tendrán muchísima más demanda por este servicio que otros lugares. Entonces, dependiendo de dónde te encuentras o dónde planeas llevar a cabo esta actividad, podrás tener éxito o no. Y, evidentemente, una campaña publicitaria efectiva hacia tu público objetivo. Tienes un negocio magnífico, una habilidad que muy pocas personas pueden replicar, pero ahora las personas tienen que saber de ti. Ahí lo tienen, amigos. El top 5 de las máquinas generadoras de dinero. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Cuál es tu top 5 de máquinas generadoras de dinero? ¿Incluirías alguna de las mías? ¿Tienes un top 5 totalmente distinto? Déjame saber en los comentarios para que todos podamos beneficiarnos de tu opinión. Y, por último, si este video te ha parecido divertido, informativo, has aprendido algo o te has entretenido un rato, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos que necesitan una máquina para generar dinero. ¡Hasta luego!